Gracias, señor presidente. Aprecio la reflexión del senador Luis Miguel Barbosa, lo considero, pero no quise retirarme de esta tribuna sin dejar poder pasar por alto la intervención que me antecedió en el uso de la palabra. No estar de acuerdo también es un principio democrático, venir a ofender sin bases cuando hemos estado abiertos a una discusión que todos, salvo el que me antecedió en la palabra, creo que no ha entendido. Estar con diferentes puntos de opinión en diferentes temas es legítimo en cualquier democracia. Estamos analizando una iniciativa preferente de su presidente, señor senador preciado, de ese el que se llamó el presidente del empleo, de ese el impresidente de las manos limpias, lo invitamos a que se dé un paseo por reforma para que vea ese monumento de la vergüenza, la estela de la vergüenza. También lo invitamos a que usted conozca y se lo podemos dar para que usted lo lea y si no lo sabe leer, le ofrecemos leérselo, el tener el dato de cuánta información clasificada este gobierno ha mantenido en secreto, quién sabe con qué finalidad y con qué opacidad. Podemos no estar de acuerdo, señor senador. Estamos discutiendo la iniciativa de Felipe Calderón, una iniciativa preferente. Y en meses pasados, semanas pasadas, aquí todos los grupos parlamentarios con el esfuerzo y el trabajo de todos aprobamos la ley de contabilidad gubernamental, aprobamos la ley de lavado de dinero. Hemos presentado iniciativas y se está trabajando en plena armonía por lograr alcanzar la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información, un elemento indispensable para la transparencia que usted tan ligeramente viene a tratar a esta tribuna. No se confunda, señor senador, debatir ideas implica diferir en opiniones, pero lo que no vamos a permitir es que usted venga a ofender sin sustento. Yo sé que le puede doler a usted que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, vaya a tomar posesión el primero de diciembre y ustedes hayan pasado a ser tercera fuerza política nacional. Yo sé que puede doler mucho, pero mi partido, el Revolucionario Institucional, en el que he militado siempre y toda mi vida lo voy a hacer, ha apoyado como un partido de instituciones a la transición de la democracia. Ha abonado a reformas de transparencia y de contabilidad para que este país tenga más y mejores elementos. No se podría entender la democracia de México. Los avances que hemos registrado con diferencias y con discusiones de fondo sin el Partido Revolucionario Institucional. Si a usted le duele tanto el papel y el desempeño de nuestro partido en los procesos democráticos, cumpla con una premisa básica, señor senador, que enaltezca su investidura. La investidura de ser humilde, de entender que hay veces se gana y hay veces se pierde. De no rehuir a un debate de ideas con alcances constructivos para que sigamos por el buen camino de esta 62ª legislatura. Muchas gracias.